Música Hola bonillas, carbonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en Death Universe, como ya estáis viendo, siempre os doy la espalda, no sé por qué Vamos a entrar en el jugado del sur de Gotan, estas son instancias que estoy haciendo, como ya sabéis, para mi canal Tengo bastantes hechas, tengo creo que una lista de reproducciones para que veáis toda lo que es la lista de distancias que estoy haciendo en Death Universe Y bueno, vamos a ver cómo se nos da hoy el tema de matar bichillos, ¡Cliere! A ver, a ver Chile, vas a salir en mi canal Sí, ¡Cliere! Uvas Vale, vamos a reparar primero la armadura Ya sabéis que estas son instancias de una de las más altas, creo que es de, bueno, una de las más altas no La más alta es de grado 5 y esta es grado 3 Pero bueno, estas complicadillas son de, esta estancia mismamente es del DLC Tienes que tener un DLC para poder optar a este mapa, la verdad es que está bastante chulo Y no podemos correr, sí, la verdad es que en la primera oleada o en la primera, la primera trocito de pantalla No podemos correr nada, simplemente podemos andar hasta que lleguemos a un punto que podamos correr Que lo veréis y os avisaré para que lo sepáis Hay que cargarse, bueno, destruye a los codificadores Vamos a cargarnos a esta gentuza mala Bueno, la verdad es que muchas gracias, he tenido bastante aceptación por las disculpas que os di ayer fue Vale, y la verdad es que muchas gracias a todos, espero estar a la altura Y nada, la verdad es que vamos a ver, a ver como continuamos La última vez lo dejé el canal bastante, bastante bien Pero lo que os dije, no me encontraba con la suficientemente fuerza de seguir subiendo vídeos Pero bueno, ahora me recupero un poquito y digo, pues venga Vamos a darle un poquito de caña Mira, una consiguió una proeza Truco, otra, ta Falta un tío que viene por aquí corriendo Que es de daño, o sea, vale, no tengo ningún controller, ¿no? Pues muy bien Yo creo que va a estar jodidete sin controller aquí Puede... bueno, a lo mejor esta zona es fácil Pero luego cuando subamos arriba, que lo vais a ver un poquito más tarde No sé cuánto durará esta distancia Esta distancia fácilmente nos puede durar media hora si nos sale bien, ¿eh? Media hora si nos sale bien Venga, vamos Pero bueno Tranquilamente Vale, el sicario este No lo fundimos en un momento Vale, la protección esta siempre viene bastante bien Ya que... Por lo menos tienes unos segunditos Que no les quita vida Y puedes recuperar esa mana Que vas a necesitar para luego darle vida a los... A tus compañeros Aguanta ese... Lo que es ese escudo Aguanta según el daño que recibas, ¿vale? Si un jugador recibe más daño A ese jugador se le quitará antes que a ti La verdad es que está bastante bien planteado Porque evidentemente se gastará antes un escudo si le golpean muchas veces Si le golpean muchas veces A otros que no le golpeen casi, ¿vale? Vale, ahora hay que coger estos cubos... Bueno, hay que matarlos porque esos cubos cuadrados, ¿vale? Si es un cubo es cuadrado, muy bien La verdad es que... ¿Lo ves? Hay que coger esos cubos que acaba de coger ese tío de allí Y los tiene que meter aquí Hay que coger, creo que, 6 o 7 Y estos no pueden acercarse, evidentemente Estos hay que... Hay que matarlos Antes de que... De que lleguen al punto Eso que hay que ver ahora Que tiran cohetes y demás Los está tirando el tío este de aquí El Brinek ¿Cómo me dispara? Vale, pues entonces Justo cuando os tiren ese... ¿Qué hace este tío? A ver Cuando os tiren ese cubo Pues podéis protegeros, ¿vale? Le podéis dar R1 Y moveros hacia un lado Protegeros Que siempre os ha dado la mitad de daño Que... Que si no os protegéis, ¿vale? A ver, alguien está muriendo Pero evidentemente es el sanador Y no puedo estar a todo Vale A ver, ven Vale, un poquito de vida ahí Ese tío de allí El morado El MR Disaster Ese es buen sencillo Porque está él solo por aquí Y se está cargando a todos Venga, chaval Madre 4 de 6 Nos queda nada ya Vamos a rentar las torretas estas A ver si me consigo cargar alguna Porque yo no soy daño Evidentemente Voy a quitar Muy poca vida Pero bueno Así voy A ver, voy al tío este A Lugas A darle un poquito de vida ¡Claro! Hermano Ven aquí Compañero Tú no te mueres hoy Por lo menos Os doy un poquito de vida Vale, pues ya está Ahora A cargárnoslo Así A pelo Ahí, ahí A tope Mira cómo le baja vida Tío Increíble Dios ¿Habéis visto el mana? Ah, esas son las bolas que tiran Sí, 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 sí Las bolas esas que tiran Son mágicas La verdad es que Cuando estás jodido de mana Te tiran una bola de esas Y Te pone el mana a tope Como habéis visto, eh Y tengo yo de mana Creo que son Dos mil y pico Si no mal recuerdo Y sienta De Lujamen Vale, perfecto Ha sido rapidito, eh Me lo esperaba Peor Botín de grupo Controller Paso Esta mochila ya la tengo Paso Coche de choque Pero aquí Hay un coche de choque Bueno, ahora hay que destruir Las emisiones ¿Vale? Los emisores de Gravitatones Hay que subir para aquí arriba Uno ya se ha lanzado Pues yo también voy contigo Ahí, ahí Vamos ya A tope ¿Qué os parece, eh? Entre dos, tío Nos cargamos a estos Vamos ya Que no sobra gente Coño Hostia Me sobra locura Y me falta cabeza ¡Joder! ¿Dónde estará el Uvas ese, tío? No No puede ser, tío Si piensan ir por su cuenta Están jodidos Porque son daños Y no reciben vida Pero vamos Que... Ir por donde queráis, eh Chavales Todavía no podemos correr Como estáis viendo Estirándole aquí A tope Creo que después de esto ya Podemos correr O después de que nos carguemos a... A la gente mala A ver dónde están mis compañeros, tío ¿Cuál falta? ¿Nos falta ninguno ya? Ah, derrota fiscal Ya está A fiscal Y a la peca de los defensores Pues venga, vamos para allá Vale, os comento Aquí hay varios Bueno, no son trucos Pero hay dos opciones Uno Que te tienes que cargar Por ejemplo Salen unos tíos Con unas... Como unos maletines Y te tienes que cargar las cajas Para poder quitarles el escudo A esta gente O otros Matarlos directamente Sin tener que reventar esas cajas Entonces Yo creo que es preferible Cargarse Cargarse Lo que Las cajas Porque no te hacen daño Esos tíos no te hacen daño Entonces Yo creo que es preferible Cargarse las cajas A ver dónde salen Porque a veces salen a un lado Y a veces en otro A ver, ¿estos cuáles son? No, estos son los de daño Pero bueno, ya que estamos aquí Vamos a cargárnoslos Vale, perfecto Vale, ahora tiene que caer uno ¿No ves? Ahora, el fiscal Pues venga Hay una proeza Que es Cargarte a este tío Y luego En 15 segundos Cargarte al otro ¿Vale? Bueno, fácil no es Pero tampoco es difícil Es decir Que por ejemplo Tú a un tío Le bajas lo que es la vida Casi al tope ¿Vale? Y luego cuando baje el otro Le bajas la vida también Casi al tope ¿Vale? Entonces Ya solo es cargarte uno Y cuando caiga uno Ya se abre la caja del otro Y te cargas al otro Pero la verdad La verdad es que Así es la única forma De hacerte esa proeza No, es que no No hay más ¿Vale? Es eso O nada Joder A tope, a tope, a tope Bueno, yo creo que lo tenemos facilito Esta estancia Parece que hay gente aquí Que sabe jugar Si no muero yo ahora Y no mato a mis compañeros Bueno, he usado esa supercarga Que no debería haberla usado ¿Vale? Pero bueno Ha muerto un compañero, tío Yo no entiendo a la gente Que le baja la vida tan rápido Vale, yo soy sanador Puede ser que no me haya dado cuenta Porque la bajo la vida súper rápido Tío, cúbrete Ponte, yo que sé Haz algo Para que no te Te maten, macho Ya A ver Sí Ya podemos correr Ya podemos volar Ya podemos acceder Lo que es al juez A ver Vamos a ver Qué nos han dado aquí El botín del grupo Vale, ya tengo esto Coche de choque Otra vez Fuera Choque de choque Vamos, vamos, vamos Vale, veréis que tengo dos baratijas Vale, la primera baratija Es de flash Vale, me costó, creo que fueron unas 600 marcas De triunfo, 6600 marcas Que lo que hace es subirme la restauración Y El poder también me lo sube Creo que son 1000 de cada uno Está bastante bien Y luego la otra baratija que tengo es de JBJ Jugador contra jugador Pero bueno, ese no lo No lo estoy usando ahora mismo Evidentemente porque no me conviene que me sube la fortaleza En estos jugadores, ahora mismo En estos bichos, la fortaleza no sirve Para nada Joder, ¿en serio? ¿Ya? 25 puntos de proeza Madre mía, tú Chicos, vais a salir en Youtube Culpable de todos los cargos Madre mía, me dan hasta puntos La verdad es que nunca había jugado una partida tan rápido Había hecho media hora Pero han sido 12 minutos La verdad es que Que mola Hostia, conmigo de plástico ¿Y esto? Para el Tito Elemento también Dame de hierro también Y sanador Paso Bueno, me habéis dicho que me comiera el caramelo este Que eso se van aumentando los caramelos Y cuando llegues a un determinado caramelo Te dan una proeza O te dan cositas Vamos a Gastar esto Vale, vamos a comer el caramelo ¿Qué pasa? A ver Flisionar ¡Ahí va! Dios, tú Me he puesto una postura de De cuadrin-cuadrin Mola, mola, mola Me gusta A ver Tengo por aquí Alguna otra cosita ¿Verdad? Inventarios Esto también No tienes esto Vamos a cogerlo Lucha Man, no me sube nada Vale, puta mierda 125 marcas Y 11 botellitas Las voy a dejar ahí Ah, no Que estas son las que tenía puestas Vale Bueno chicos Pues esto ha sido Todo por hoy La verdad es que Sí, sí Ahora voy Chile La verdad es que Ha ido mazo rápido Esta estancia No suele ir nunca tan rápido ¿Vale? Porque Pues por la gente que entra A lo mejor no estamos sincronizados Y más Pero bueno Eran 3 daño Haciendo daño a tope Yo lo único que hacía Era sanar No me ha faltado mucho Maná He tenido que hacer Usar solo una vez La supercarga Y ha sido al final De cargarme a los jugados Y Sí Al fiscal Y al otro Y la verdad es que Ha estado bastante bien Esta estancia Comentar a ver Que os ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao